El paisaje aquí en Río Tercero con la llegada del frío realmente nos complica en algún aspecto, pero claro, estamos padeciendo nosotros las repercusiones de este frío que tiene que ver con nieve que ha caído en las altas cumbres y algunos tienen la posibilidad de estar tan cerquita y nosotros también desde Río Tercero tenemos la posibilidad de hacernos una escapadita, pensando quizás si la nieve prevalece durante el fin de semana, poder llegarnos por ejemplo a la cumbrecita que ayer amaneció con un paisaje completamente blanco, todo cubierto de nieve y es realmente bellísimo desde Río Tercero hacer una mirada hacia el lado de las sierras y poder comprobar que está todo blanco. Claro, ellos que están muy cerquita están viendo hasta el propio Champaquí todo blanco, la cima del Champaquí. Nosotros queremos acercarnos de alguna manera viajando imaginariamente y tener la repercusión de lo que a ellos les significa encontrarse con este paisaje por primera vez en el año con la primera caída de la nieve en la cumbrecita. Estamos en diálogo telefónico con la directora de turismo de la cumbrecita, de la comuna de la cumbrecita. ¿Cómo estás? Yanina Quintero. Flavia te saluda. Buen día. ¿Cómo estás, Flavia? ¿Cómo estás? Buen día a toda la audiencia también. La verdad que, bueno, hoy un día espléndido, maravilloso, bastante fresquito, pero de todas maneras muy lindo. Ahora en este momento tenemos una temperatura de 7 grados, pero el cielo está totalmente despejado, sin ninguna nube. Y bueno, por supuesto, disfrutando del paisaje que hoy recibimos, todo nuestro cordón montañoso que nos rodea, bien blanco, con muy importante cantidad de nieve. Así que, bueno, nosotros acá en el pueblo en sí ya no ha quedado nada, porque debido a que estaba tan mojado el suelo, digamos, con mucha agua, al caer se ha absorbido todo, digamos. Pero, de todas maneras, tenemos un paisaje espectacular, bien brillante hoy. Después de la nieve, siempre cuando sale el sol, queda muy lindo el paisaje. Claro, ustedes están acostumbrados que cada año se repite este fenómeno y es uno de los lugares por excelencia, elegidos por el turismo de la región, por el turismo internacional, por el turismo nacional. Y con la llegada de los primeros fríos, uno está esperando y decir, seguro que cayó nieve allá en la cumbrecita. Y así fue el paisaje del día de ayer. ¿Cómo se preparan, Janina, para recibir el turismo, quizás este turismo golondrina, que se va armando durante el fin de semana, al menos, y que alcanza para dejar este tipo de postales? Exactamente. Sí, bueno, la verdad, nosotros ya venimos preparados porque, por suerte, tenemos visitas de turistas todo el año, así que cada vez que sabemos cuándo va a nevar, sabemos que vamos a recibir una cantidad anormal de turistas para una temporada baja. Pero, por supuesto, que estamos haciendo como la... con esas nevaditas nos ayudan para empezar con la apertura de temporada de invierno aquí en la cumbrecita. Y, bueno, si bien nos habían anticipado un poquito el pronóstico que podía llegar a venir a nevar, un poco anticipado, ya hemos recibido un 25 de abril, la primera nevada del año, un poco temprano, antes de comenzar el invierno, así que seguramente que es la primera de varias que vamos a tener durante todo el año. Yanina, el rubro gastronomía y también el comercio allí, puntualmente, en la callecita principal de la cumbrecita, es el rubro más fuerte que ustedes tienen para ofrecer, junto, por supuesto, a la hotelería. Tal cual, por supuesto, sí. Aquí en cumbrecita no solamente hacemos que el turista que llegue disfrute de los paisajes turísticos, sino también tentamos a través del estómago con nuestra cocina centroeuropea, nuestros restaurantes que ofrecen unos muy buenos platos y sobre todo en esta época que tenemos los platos tradicionales bien suculentos para la ocasión, digamos, para pasar el frío. También, por supuesto, nuestras tortas, la repostería de aquí, repostería artesanal que es muy buena, así que todas las energías que podés llegar a liberar en las caminatas las volvés a recuperar cuando se sentás en alguno de nuestros restaurantes y confiterías. Claro, además estará a aclarar la belleza, impecable el privilegio que tienen los que están así emplazados en la zona de la cumbrecita, eso ya lo descontamos porque realmente es el principal punto de atracción que tienen, los paisajes que se pueden vivir allí, esta combinación tan preciosa, esta paleta de colores que presenta el paisaje allí en la cumbrecita. Nos has dado muchas ganas de viajar hasta allá, vamos a ver si en lo que va de la jornada de la semana nos podemos llegar y si no, bueno, pensando en el fin de semana quizás los río tarcerenses tener esta posibilidad tan cercana de estar ahí, a un paso de obtener estas imágenes y vuelve a caer nieve y también de disfrutar de todo lo que ustedes tienen para ofrecer. Te agradezco mucho el contacto telefónico, Janina. No, gracias a ustedes por este ratito que nos han permitido compartir y por supuesto invitarlos aquí a nuestro destino, a nuestra localidad que siempre está con los brazos abiertos para recibirlos a todos con la mejor calidez que se merecen. Gracias.